La oferta de gol que tiene la Costa del Sol son los pioneros en ese sentido en cuanto a los campos de gol que son muchos y de muy buena calidad que tiene Málaga y alrededor de lo que es el litoral de la Costa del Sol. En Granada se empezó a trabajar ya hace unos años para potenciar precisamente el turismo que nos viene a la ciudad y que demanda tener alguna actividad de deporte. El gol fue muy demandado en su momento y sigue siendo. Eso es un proyecto que realmente corresponde más a las instituciones privadas, a lo que son las empresas. Y ya ha habido varias que han apostado tanto en nuestra costa trópica como en la ciudad de Granada. Y ya disponemos de unos campos de gol para ese turismo activo que muchas veces, aunque vienen a hacer y conocer la ciudad de Granada como es el turismo monoestado cultural o gastronómico, como decíamos anteriormente, pues que tengan la posibilidad también y es una oferta más que se le da desde la ciudad y desde la provincia al turista que nos visita. Y ahí es verdad que todavía hay un potencial que debemos de seguir explotando y es que podamos desde las administraciones públicas permitir a esos empresarios que puedan decidir de querer realizar una infraestructura de esas características para tener muchos más de los que tenemos en la actualidad. Gracias.